Estas en Canal M en directo Es un enlace de la entrevista Esto es la entrevista en Canal M en directo, en vivo Canal M Ya estamos ahora con nuestra amiga Elie Hernández De Dupont Nos va a hablar de las moringas Vamos a preguntarle ¿Qué son las moringas? Bueno, las moringas es una especie de un árbol nutriente Que realmente nos puede ayudar mucho a la parte de desastres En países, por ejemplo Haití o que digamos aquí también en México Ya que pues por este cambio climático que estamos viviendo Pues realmente nos puede servir a futuro En que ese árbol aparte de ser nutriente puede ser alimenticio Si es un árbol que es más nutriente que la leche, que el queso Y que realmente se come desde su raíz, su tronco hasta las hojas ¿Y de qué manera se come este árbol? Este árbol pues se puede comer, incluso hacer diferentes alimentos con él Y si no comer hasta directamente las ramas en determinado momento Pero lo podemos utilizar como una verdura ¿Algún sabor en especial que tiene? Tiene un sabor muy parecido a lo que nosotros conocemos como pápalo Tiene un sabor rico, sí, tiene un sabor muy rico Ok, ¿este árbol dónde se puede conseguir? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo se ha hecho para conseguirlo? Este árbol aunque se da en países, por ejemplo Más bien en lugares donde son con mucho calor Obviamente tratamos de aquí llevar la parte de educación para tenerlo y sembrarlo Desde la raíz, desde la semilla hasta verlo crecer Y ahorita lo que estamos haciendo es precisamente una campaña Que estamos apoyando Dupont Que todos los 500 empleados que estamos ahí Sembramos esa semilla Ahorita ya tenemos unos arbolitos como de 30, 40 centímetros Y esta donación va a ser precisamente para el desastre que padeció Haití Ok, y por ejemplo ¿Cuánto tiempo tienen que sembrar estos árboles? ¿Y hasta qué edad crecen? Estos árboles, su fecha de la semilla es aproximadamente 6 meses Que los podemos tener en oficinas Y posteriormente puede crecer Es un árbol que crece muy rápido Y es un árbol que también tiene una altura hasta de 12 metros De altura, esto puede ser de, yo creo que 3 años, 4 años Ya tenemos un buen árbol para alimentar Muy bien, ¿qué tipo de nutriente nos tiene este árbol? Uy, pues tiene, como le comentaba Tiene unos nutrientes que son mucho mejor Más fuerte que el queso, la leche, este, el aceite O sea, es todo O sea, este árbol tiene toda la parte alimenticia ¿No? Sí, viene siendo como un caso de emergencia ¿No? Que últimamente ha habido escasez de algunos alimentos Así es, es como pensar a futuro Con todos estos cambios que estamos teniendo Realmente pensar a futuro ¿Qué podemos nosotros tener de emergencia para poder alimentarnos? Bueno, pues muchas gracias ¿Dónde se pueden informar las personas de este tipo de alimento del árbol y todo eso? Este tipo de semilla y este tipo de trabajo Lo estamos haciendo en conjunto con Bioplanes Entonces, ellos son ahorita los expertos en llevar toda esta logística Porque Bioplanes también está en USA, en Miami Entonces, yo creo que si se dirigen con ellos Ellos van a poder darles toda la información Ya que es una asociación que realmente está muy comprometida A esta parte del cambio climático Y apoyar a todas las empresas que lo requieran Para este tipo de reforestación también Perfecto, pues muchas gracias y nos estamos viendo Amigos, no se despeguen Estás en Canal M en directo